Hola a toda la gente linda que se conecta por acá, mi nombre es Camila Daniela, soy una de las 16 finalistas del concurso San Remo a celebrarse en La Habana en el próximo mes de abril del año 2022. Bueno, nada, me pidieron que les contara un poquito sobre mí, soy contrabajista de profesión, bajista también, me estoy aventurando a ser cantante, vamos a ver cómo me sale. Y también, bueno, me encanta la locución para televisión y por suerte he tenido también la oportunidad de pertenecer a este mundo. Bueno, contarles sobre mí, me gusta mucho el helado, las croquetas, el cine, cantar con amigos, realmente algo de lo que más he disfrutado en los últimos tiempos es compartir con otras personas que pueden enseñarme y que realmente podemos hacer un bonito trabajo de voces. Encantada de estar por acá, un besito grande a todos y muchas felicidades y cosas buenas en este nuevo año. Gracias.